Estamos aquí nerviosos para pasar el control material. Luego ya se nos pasa. Second stage. Second stage, muy bien. Es para España, eh. Perdona, eh. Segunda etapa. Vale, vale. No, no, pero ¿qué etapa es hoy? ¿Qué etapa es? La tercera. Ah, muy bien. Third stage. No, que es español, coño. La tercera etapa. ¿Qué etapa? Four stage. Que no, coño. Que yo en español otra vez . Cuanto etapa. Vale, vale. Es que la ís. Let's go. Ah, bueno, ya. Ah, bueno. Ah, bueno, ya. Ah, bueno, ya. Ah, bueno. Ah, bueno, ya. Ah, bueno, ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!